Sergio Hola, Rosario Hola, pasa Tuve un día tan difícil hoy Quería relajarme ¿Quieres conversar? Sí, pero... pero no aquí Ey, no te me acerques, no quiero problemas, ¿ah? Ya, tranquilo, tranquilo, no tiembles, que no te voy a hacer nada Coqui, por favor, estoy conversando con Sergio, ¿puedes seguir tu camino? Sí, yo solamente iba al baño Bueno, anda Voy, pues Entonces, ¿qué dices? Pero, ¿a dónde te gustaría ir? No sé, pensé que podríamos ir a un bar, a tomar algo, relajarnos... Vine sin auto, soy un conductor responsable Vamos, Rosario, anímate Bueno, vamos a tomar algo Entonces, vamos Vamos, solo déjame cambiarme y avisarle a Jaimito que voy a salir Charo, tú no puedes ¿No puedo qué? ¿Tú no ibas al baño? ¿Qué haces escuchando conversaciones ajenas? ¿Pero no te das cuenta que este sinvergüenza solo quiere...? Es que tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer o no, Coqui, por favor Ya me metiste en suficientes problemas Ah, estás molesta conmigo por lo de la comisaría y me quieres castigar Solo quiero que me dejes en paz, ¿entiendes? Está bien, está bien Charo, no volveré a molestarte Me disculpas un ratito y ya regreso Perdiste, loser Así que tienes una cita con el Sergio Estrada Ay, Teresa, no digas tonterías ¿Una cita con el Sergio Estrada? La Charo ya se decidió por uno Bravo, hijita Ese es el hombre que te conviene Ay, con ustedes no se puede Charo, ponte esos escotes que resaltan tus virtudes para que te veas así toda hermosa ¿Qué me miran? Pobre Coquito Le están partiendo el corazón ¿Le decimos? ¿Decime qué? ¿Que Charo va a salir con el sinvergüenza ese? Pero si ya lo sé Quédate tranquilo, Coqui Esta vez te ganó el mejor Lo siento, Coqui Así pasa cuando sucede Ya, ya, ya Tampoco quiero estar dando pena por ahí Me va y me viene Es difícil para algunos aceptar la derrota De una manera tonta me has correspondido ¡Bú! Ay, no se te ocurra tocarme Tranquilo, tranquilo, relájate No te voy a dar el gusto de hacerte daño para que después quedes como la víctima Nada más te vale Te crees muy vivo, ¿no? No, más inteligente diría yo No te vas a salir con la tuya ¿Sabes a qué te refieres? Puedes engañar a todos aquí menos a mí Oye, ¿por qué no aceptas de una buena vez Que Rosario no quiere absolutamente nada contigo, ah? Ya perdiste, hermano, ya fuiste Así que no gastes tu tiempo Eso está por verse ¿Sí? Yo no tengo la culpa de que seas un pobre muerto de hambre Y capaz de darle a Rosario lo que se merece ¡Ah! ¡Comarde! ¡Azinar! 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 ¡Mgrompá a suena cristana! ¡Eres Avil acusar ¡Gol! ¡N restos aunque te regardamos lalimidad! ¡Eres! ¡Dos에서 de las semillas! ¡Ques la voz! No me voy a quedar con los brazos cruzados Qué rico está ese chilcano Está bien suave, parece que le han puesto muy poquito a pisco Sí, el chilcano es muy refrescante Sí, está tan suave que te lo tomas como una limonada ¿Quieres que te cuida otro? No, 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 no Yo no tengo mucha costumbre de tomar alcohol Vamos, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué me vas a dejar tomando solo? Nos acompañan Bueno, está bien Está tan suavecito que no creo que me haga nada No, 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 no Salo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estamos haciendo? No sé, tú me lo dirás. Tuviste un impulso. Muy bien. No, no. Discúlpame, Sergio. Es que yo te dije que no tengo posombre de tomar. Creo que se me subió un poco el trago a la cabeza. Yo supuse que no tenías mucha tolerancia al alcohol, así que le pedí al barman que no pusiera una gota de pisco en tu chica. No has tomado una gota de alcohol en toda la noche, Rosario. Pero si yo... No eres tú, eres tú. Es un impulso natural. Ay, qué vergüenza. No te las de acá avergonzarte. Te aseguro que el barman no puso una gota de pisco en tu trago. No reprimas lo que sientes. Déjalo fluir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué decir. No, no tienes que decir nada. Es un impulso, te dejaste llevar y está bien. Así se pudo revelar esa mujer fascinante y única que vive en ti. No lo pensé. Por supuesto que no lo pensaste. Te dejaste llevar y eso está bien. Tú y yo sentimos lo mismo. No hay que vivir el presente, no hay que pensarlo tanto. Rosario, eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Eres única. Tú también eres única. Yo nunca había conocido a un hombre tan... más sensible y inteligente como tú. La vida nos ha unido para algo grande. Tengo miedo. No, no tengas miedo. No temas. Nada te va a pasar. Ven aquí. Abrázame. ¿Sergio? Sí. ¿Vamos? ¿Dónde? A mi casa. Jaimito se tiene que levantar muy temprano mañana para el colegio. Ah, sí. Claro que sí, está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!